...al al alcalde Emilio Casallas y al doctor Orlando Cardona del municipio. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los habitantes de nuestro municipio y de la región Sábado en Occidente y pues mucho más también un saludo especial a los habitantes del municipio de Anapoyma y de La Mesa que hoy es quizás el convenio más importante que se acaba de firmar aunque con esta firma de este convenio también mejoramos sensiblemente toda la operatividad de la red de acueducto de alcantarillado de nuestro municipio con la firma del convenio con la empresa de acueducto de Bogotá y por supuesto con todas estas soluciones, toda esta infraestructura nueva que se va a empezar a construir en la red matriz desde el acueducto de Bogotá hasta el municipio de Mosquera pues queremos mejorar ostensiblemente un tema dramático que es el tema de la presión y por eso queremos garantizar con la firma del convenio que ayudando también a los habitantes de Anapoyma y La Mesa pues los habitantes de Funza, Madrid y Mosquera tengamos la solución que tanto necesitábamos para garantizar el buen servicio de acueducto de agua y acueducto de nuestro municipio Muchísimas gracias